Aún cuando ha sido declarada e infundada, lo ha sido, como ustedes han oído, por el carácter que tienen los delitos atribuidos al presidente y porque existe un fallo de la Corte Interamericana que impide la concesión de dichos beneficios. Si no fuera por esta situación, el presidente Alberto Fujimori estaría en este momento camino a su domicilio. Sin embargo, este es un pequeño paso en todos los pasos y en todo el camino que nos falta por recorrer. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Por lo tanto, lucharemos, impugnaremos y recurriremos a todo medio que la norma constitucional y procesal nos faculte para lograr la ansiada libertad del presidente Alberto Fujimori. De todo, señor. La instancia que prosigue, según el trámite, es la Corte Suprema, la Sala Penal. Después de eso, en realidad, este trámite puede demorar aproximadamente unos 45 días, unos dos meses, pero recuerden ustedes que los fallos incluso no se agotan en el nivel nacional, sino que siempre todavía existe la esperanza de lo supranacional. Nos sentimos absolutamente contentos y conformes porque todo aquello que se dijo respecto a la inoficiosidad de este trámite ha sido absolutamente desmentido con los principios del derecho garantista que fluyen del fallo que acabamos de oír. ¿Qué le ha manifestado a su patrocinado? ¿Qué le ha manifestado a su patrocinado? Mi patrocinado se encuentra realmente tranquilo. Justamente voy a conversar con él dentro de unos minutos y vamos sin duda a ejercitar los medios que procesalmente la norma nos faculta y que el presidente Alberto Fujimori desee que se ejerciten. Gracias, señores. Tenemos unos días, pienso que mañana o pasado mañana, no más de tres días debemos presentar los fundamentos. Eso es todo, gracias. Bien, entonces han sido las declaraciones del doctor William Paco Castillo Dávila, nuevo abogado del expresidente.